Y trabajando, por supuesto, mancomunadamente con la Fiscalía, que está a cargo del doctor Adrián Berillo, y también con su asistente letrado, que está a cargo del caso, el doctor Ramiro Gamache. Entonces pudimos lograr diligencias de allanamiento, unas ocho diligencias, cinco de ellas en la provincia de Río Negro, entre la localidad de Roca y Estefanelli, y las tres restantes en la ciudad de Neuquén, en los barrios Gran Neuquén Oeste, también en el barrio Mutén, y el barrio Confluencia, en la zona urbana. Producto de estas diligencias de allanamiento pudimos aprender a dos hombres, hermanos ellos, de 46 y 49 años de edad, que tienen producto de esta salida de campo e indicios recolectados, se pudo llegar a que tuvieron participación, habrían tenido participación en el hecho, que usted me consulta, que ocurrió el 28 de abril en la localidad de Villanacostura. Sí. A su vez también ahí encontramos algunos elementos que serían también sustraídos ahí en el domicilio, también algunos equipos de comunicación que también habrían sido utilizados para perpetrar el ilícito. Sí, sí, sí. También nosotros pudimos encontrar algunos elementos que fueran denunciados en el año 2021, sustraídos ahí en la localidad de Villanacostura. También otros elementos que fueron sustraídos en la localidad de Cinco Saltos, y algo que a nosotros no es que nos haya llamado la atención, pero que no fue esa la razón de la diligencia, pero ahí nos reafirma el modus operandi o la modalidad delictiva que utiliza este tipo de organización, que es el hallazgo de una camioneta que el día, en la madrugada del 22 de junio, fuera sustraída en la localidad de Chipoleti, a un empresario que está ligado con la familia Ursera, que sustrajeron en esta camioneta también importantes elementos de valor y una caja fuerte. Miren ustedes. Así que todos estos elementos fueron puestos a disposición de la fiscalía que estaban a cargo de la investigación de esos hechos, y en cuanto a estos dos hombres, fueron puestos a disposición, por supuesto, notificados de la formación del legajo, y hoy ya en la mañana, personal de la División Brigada de Investigación de Zona Sur están trabajando con la fiscalía de Villanacostura para unir todos los indicios recolectados tanto de la primera diligencia que va a cabo el 3 de junio como ahora el 1 de julio. Comisario, le hago una pregunta. Acá en Angostura hay mucha gente de la zona de Roca, hay muchos empresarios, profesionales, gente por ahí de mucho dinero de toda esa zona que está radicada acá. ¿Hay alguna investigación que apunte a alguna pata local en cuanto a estos robos que se pueden haber dado? Nosotros nos reservamos, todas las hipótesis son varias las que puede decir usted, pero nosotros no vamos a revelar ningún tipo de hipótesis, porque en definitiva fue lo que, por eso nosotros en poco tiempo, en un mes pudimos dar con parte de la banda, vuelvo a reiterar, el 3 de junio, ahora con el 1 de julio, pero siempre manteniéndonos en reserva con un montón de indicios, porque nosotros decimos algo o aseveramos algo y esto se puede alertar o también llevar preocupación a personas que no tienen injerencia o no están en la zona de riesgo, ¿me comprende? Bien, sí, sí, comprendo. Así que le pido mil disculpas por este tema, pero sepan entender que gracias a esta reserva es que podemos llegar a buen puerto en ciertas investigaciones. No, no, comprendo, comprendo. Lo llevo a otro tema, un tema que ha estado mucho en los medios, se ha transformado en una cuestión mediática, han habido muchas notas, inclusive el gobernador no ha hablado específicamente de Villa Langostura, sino en general de la provincia, el tema del narcomenudeo y la inserción en las diferentes redes sociales, o la comercialización a través de las diferentes redes sociales, ¿es un tema para preocuparse hoy en Villa Langostura? Es, más que preocuparse, es ocuparse de manera integral. Sí. Porque lo que estamos mencionando, que es un flagelo de todo el país y hasta el mundial, lo que nos está sucediendo, es algo que atenta contra la salud y sin hacer mención de franjas etarias o de condición social. Sí, sí. Esto nos atraviesa a todos. Sí, sí. Más que preocuparnos, nos tenemos que ocupar, y vuelvo a reiterar, con estrategias integrales, no solamente con la judicialización o utilizar la policía solamente para atacar la oferta, sino también tenemos que comenzar a ver y tratar las causas que son múltiples, y como múltiples, múltiples son los actores y los deben intervenir. Sí, sí. Entonces, esto es justamente lo que usted me está diciendo. Nosotros hemos podido establecer varias reuniones con el intendente para establecer esta mesa de trabajo para que se activen. Sí, sí. Y esto para no analizarlo de manera estanca, sino que cada situación que sucede en la localidad de Villanacostura, vamos a hablar puntualmente, Sí, sí. hay que analizar las causas. Entonces, no nos corresponde solamente a la policía, porque vuelvo a repetir, Sí. La policía de la provincia de Neuquén, y esto lo dijo también el gobernador, que hay un apoyo político en tal sentido, la policía de la provincia de Neuquén, a través de estadísticas lo puede probar, siempre ha establecido este tipo de trabajo, que es el de ocupar los espacios públicos, que los espacios públicos sean seguros y sanos, donde hemos intervenido en muchas situaciones, en abordar el narcomenudeo, por supuesto, siempre hay también un trabajo por parte de las fuerzas federales, claro. Ustedes tienen que entender que es un delito de carácter federal, que viene el fuero federal, porque están las fuerzas federales también trabajando, no solamente la policía de la provincia de Neuquén. Bien. Así que la idea acá es también, vuelvo a repetir, nosotros tenemos una aplicación Neuquén Te Cuida, es una aplicación a través del celular. Yo la he usado. Exacto, existe esto lo de la denuncia narcomenudeo, pero donde nosotros le explicamos a toda la ciudadanía, y esto aprovechando, vuelvo a repetir, también otra herramienta que hemos implementado social y comunitaria, que denominamos red de alerta temprana, en Villanacostura estamos fortaleciendo con varios barrios, que es esto de lograr la confianza, y que no significa que el vecino que observa alguna situación o escucha algo, es que está aseverando que existe una venta de droga o algo por el estilo, sino que directamente aporta la información, y los encargados de dilucidar la misma es la fuerza de seguridad. Y en este sentido también tenemos que entender que es un trabajo bajo reserva, nosotros podemos ver en muchos grados, como usted dice, redes sociales, y las redes sociales no solamente son a través de internet, sino también en los medios de comunicación que tenemos telefónica ahora, pero imagínese si yo le digo ahora, sí, es cierto, nosotros estamos investigando esto, o qué línea investigativa, se levanta en la mitad, claro, en definitiva estamos no llevando a cabo una investigación seria, que es con mucha reserva, así que uno en ese sentido tiene que ser un poco estoico, y por supuesto, reconocer errores, no hacer énfasis en los acertos, porque es nuestro deber, pero la idea de acá es activar la previsión social y comunitaria, que creo que lo habíamos hablado con ustedes, que es la intención nuestra de esta gestión, de la Policía de la Policía de la Policía de la Uquera y la Jefatura, de que comencemos a trabajar de esa manera también. Nosotros estamos trabajando fuertemente acá en la zona sur al respecto. Bien, y por último, con este tema, hoy se nos achicó con el tema de la nevada y todo, se nos achicó el programa, estamos muy comprimidos de tiempo, pero quería preguntarle, muchos de estos grupos que hay dando vuelta también, algunos son medios truchos, o sea, deben también pescar algún gira y sacarle algo de plata, porque se vende cualquier cosa, lo hemos visto acá en vivo, al aire uno entra en Telegram y la cantidad de porquerías que se venden, la mayoría uno se imagina que hasta deben ser algunas cosas truchas, que no existen. Bueno, aprovechan, esto vuelvo a repetir, cuando uno oferta, aprovecha la demanda. Si existe mucha demanda en la localidad, es porque en algo se está fallando social y comunitariamente. Claro, claro, claro. Entonces, nosotros, por eso, esto lo tenemos que analizar de manera amplia, no solamente apuntar a combatir el narcomeludeo, como dicen ustedes, o el narcotráfico. Sí, sí. Porque es algo que como que estamos cortando, esto es como todo, si cortamos el yuyo, o la cizaña, este va a volver a crecer, pero si preparamos el terreno, para que no vuelva a crecer, es diferente. Totalmente. Siempre tenemos que volver y volver a cortar. Totalmente. Esto es una analogía, disculpe que lo haga de esta manera, pero es lo que hacemos nosotros. Nosotros, esto nosotros lo hemos trabajado y es el modelo que queremos transmitir al gobierno local, y no solamente al gobierno local, cuando hablamos es del Ejecutivo, del Consejo Deliberante, a las Fuerzas Vivas de la localidad. Es como hablamos acá nosotros cuando, acá se han desarticulado, en San Martín de los Santos, varios kioscos. Sí. Y no kioscos narcos en lugares fijos, sino también en los espacios públicos. Claro. La Policía Federal también ha estado trabajando acá en la localidad, en tal sentido, por eso se está trabajando. Pero vamos a algo más importante, que tuvo repercusión en toda la provincia. Sí. En un barrio de San Martín de los Andes, hubieron dos intervenciones, dos intervenciones que tuvimos un resultado grande. Sí. Pero nosotros le dijimos a las redes que estamos trabajando acá, tanto las redes de alerta temprana como las instituciones, que es necesario seguir trabajando social y comunitariamente. Nosotros estamos en mesas de trabajo, en redes que, por ejemplo, de salud, mañana a la tarde también una red interinstitucional en colones de Chapelco. Esa es la idea de comenzar también a activar en Villa de la Costura. Pero es necesario que nosotros nos involucremos porque eso es prueba de que esto continúe. Y si no hacemos nada, lamentablemente, lamentablemente esto va a continuar. Así que nosotros en eso estamos trabajando denodadamente, nos hemos puesto a disposición de todas las instituciones en Villa de la Costura. Hemos tenido muy buena recepción por parte del intendente. En eso es más que importante. Y lo otro, como usted dijo, que mencionó la gran decisión política que tuvo el gobernador de la provincia, y donde él mencionó algo que tal vez pase desapercibido, pero que acá nosotros en la región sur siempre mencionamos en todas las reuniones, que el mayor porcentaje de los hechos contra la propiedad, la causa es por la droga. O sea, el consumo problemático. Entonces creo que ahora ya es algo que tenemos que admitir todos porque en muchas reuniones que hemos tenido nos han dicho que no es tan así. Comisario, comisario... Comisario, respecto a este tema, hace algunos días se realizó una diligencia de la policía acá en Villa de la Costura, donde fueron a un domicilio por violencia familiar y se encontraron con drogas, armas y demás. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, como dice usted, que fue publicado en la página de policía, en la oficina oficial. Sí, se fue por una causa de amenazas y lesiones, donde concretamente se fue a recolectar indicios, entre ellos armas de fuego. Y durante la diligencia se pudo detectar plantas de cannabis y elementos que son utilizados para el pesaje que nos hace presumir que se fraccionan en ese lugar. O sea, era un productor desde el punto cero, plantaba, cultivaba y vendía. Y eso es lo que se puede inferir de acuerdo a los indicios recolectados en el lugar y, por supuesto, se puso a disposición del juzgado federal con la localidad Zapala, quienes continuaron. Pero, por eso, ustedes ahí están viendo... Siempre nosotros vemos el árbol que tapa el bosque y hay que comenzar, vuelvo a repetir, hay muchas situaciones de violencia familiar, de hechos contra la propiedad, vulnerabilidades de cierta franja de hectárea, que es necesario abordarlo de inmediato. Y hay muy buenos dispositivos que tiene el Ministerio de Seguridad de la provincia a disposición. Eso es algo que hemos hablado con el Intendente y que hemos sabido que ya ha tenido importantes reuniones con el Ministro de Seguridad y que, en tal sentido, yo creo que vamos a tener buenos resultados. Vuelvo a repetir. Eso no significa que nosotros vamos a seguir trabajando y eso es cortoplacista. Nosotros necesitamos establecer un plan de acción de mediano y largo plazo. Va a consistir en un proceso que tiene que tener su continuidad. Y en este caso, en las mesas de trabajo, todos los actores se tienen que involucrar, los que están obligados, por ley, y por afuera, convocando a otros actores sociales que por su conformación social y comunitaria pueden colaborar. Y, por supuesto, siempre ellos van a necesitar el apoyo estatal. Comisario, como para ir cerrando y medio redondeando, más allá de las reuniones, las buenas predisposiciones, que obviamente son bien aceptadas, ¿hay algún plan concreto de trabajo para Villa Langostura en cuanto a la seguridad tanto municipal como de ustedes? O sea, ¿hay un plan, algo concreto? Sí, nosotros tenemos un plan de seguridad, de la policía que estoy hablando, un plan de seguridad integral, se lo hemos mencionado, se lo hemos enviado a, mencionado y esperando una reunión con toda la Cámara de Comercio para explicárselo. También se lo vamos a explicar al Consejo Deliberante. Ya se lo hemos explicado al Ejecutivo, y llevándolo a todos los actores sociales. También hemos pedido una reunión con, si bien ya con las juntas vecinales que tenemos red de alerta temprana, se lo hemos explicado, el Consejo de Juntas Vecinales, que nos parece un actor muy importante en la localidad. Entonces, y a su vez, ese es como un plan director que tenemos nosotros en la región sur. Y en base a ello, se ha establecido un sistema de prevención en la localidad de Villa Langostura, que se está aplicando, que le había aplicado en su momento, en lo que es prevención situacional, pero a su vez también se está trabajando en un abordaje integral que se activó desde la comisaría por las peleas callejeras que han sido protagonizadas por adolescentes, muchos de ellos escolarizados. Bien. Bien, bueno, muchas gracias comisario. Gracias por la comunicación. Gracias. Gracias a ustedes por el contacto y que tengan muy buen día. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!